Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Para las que no me conocen, mi nombre es Paula González, soy de República Dominicana, que empieza el aire. Bueno, mi belleza, hoy ustedes me van a estar acompañando a organizar mi habitación. Ya mi esposo estuvo moviendo la cama porque me duele bastante ese brazo. Él estuvo moviendo la cama porque en verdad me ha sido un dolor fuerte ahí. Pero tengo que hacer las cosas porque mañana tengo que hacer unas diligencias y no puedo dejar los oficios para mañana ni para pasado, miren. La mesita yo tengo que ir a la sala, la voy a estar moviendo para mi habitación. Yo la voy a estar mostrando, como estuve colocando la cama. Esa habitación está un desastre porque no está durmiendo en ella, está durmiendo en la habitación del niño y nada. Y la vamos a estar acomodando de una vez, la voy a mostrar. Y el cambiecito que la vamos a estar haciendo y el espejo que está ahí atrás, lo voy a estar llevando también para la habitación. Y en esa mesita que está ahí, la voy a estar llevando para mi habitación. Esos accesorios y esas mascotas, las mascotas las voy a estar guardando en mi mochila. Y esos accesorios que están ahí, los voy a estar guardando en un cartón porque en verdad no tengo donde colocarlos. Y esa bocinita del niño lo voy a estar llevando para su habitación. Déjenme mostrarles cómo está mi aposento. Miren, ya ahí está el espejo, ya casi listo para llevarlo para la habitación. Pero miren aquí el desastre que tengo yo aquí. Abrí la ventana para que me le dé el calorcito, el calientico a mi habitación. Ustedes saben que yo tenía la cama, era esa, para el frente del abanico y mi esposo la estuvo colocando al frente del clóset. Porque algo en la mesita no me iba a caber aquí. Entonces el beauty que yo tenía ahí, que yo tenía mis perfumes, mis cositas, se lo estuvo llevando al niño para la habitación porque él lo necesitaba. Nada, miren, la cama está al frente. Al frente del clóset, miren. Ese clóset y esos zapatos los vamos a estar organizando también y lo voy a estar dando una lavadita al baño. Nada, vamos a organizar todo eso y abrir esas ventanas, aprender un chinchín al abanico para continuar. Vamos a empezar a recoger los regueros y a barrer para seguir con esto. Pero la cama quedó bien ubicada porque las gaveticas quedan de este lado. Y aquí me quedó espacio, no sé dónde coloco el espejo, si ahí o allá. Pero me quedó bastante espacio que cuando estaba así, atravesada. Así a lo largo, yo siento que se ve mejor. Así que continuemos con este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta casa se va a estar pintando más adelante, se va a estar pintando completica y ustedes van a estar viendo ese proceso. Pero, ahora vamos a limpiar esa pared y hablamos de eso después, cuando se vaya a hacer lo que es. Esa pared, miren, miren los rayones que tiene ahí, como un sucio negro, miren. Y por aquí abajo también tiene unos cuantos sucio, yo lo que voy a estar haciendo es que la voy a estar pasando un pañito. Esta casa se va a estar pintando entre uno o dos meses. Así que, vamos a quitar ese sucio solamente, ok, y después vamos a estar trapeando ese piso, lo vamos a estar tirando un poquitico de agua para lavarlo bien. Así que empecemos. Miren, ya yo estuve poniendo el espejo aquí en mi habitación. Miren, estuve colocando ahí la alfombra. No sé si lo dejé ahí o lo pongo aquí al lado de la mesita. Miren, la mesita que estaba en la mesa la traje para la habitación. Yo lo voy a estar poniendo un mantelito. Ahí voy a estar colocando los perfumes y aquí abajo voy a estar colocando mis zapatos, todos mis tenis. Miren, aquí tengo los perfumes y las cosas bien guardaditas. Ahora vamos a colocarle el mantelito a la mesita y no sé si deje el espejo ahí, porque tengo pensado como de poner una cortina blanca al clóset para cerrarlo, pero no se me vea toda esa ropa, miren. Y los zapatos los voy a poner abajo en la mesita. Miren ahí mi espejito, mi espejito. Pero yo creo que lo voy a dejar ahí por el momento. Vamos a empezar con el mantel de estos. Voy a terminar aquí, para irnos a cocinar. ¡Gracias! Miren, así fue que me estuve quedando mi habitación. Ahí estuve colocando la alfombra y esa plantita. Ahí tengo mi espejo en mi habitación. Miren qué belleza. Y ahí tengo yo mi cama, miren. Que la estuve colocando en ese lado. Le cambié la sábana, la funda de almohada. Miren ahí. Y en este lado aquí, miren. Estuve colocando esa mesita. En esa mesita yo estuve colocando, miren. Esa plantita. Esa plantita la voy a estar dejando ahí. Las dos alcancías. Mis lentes. Faltan dos más que están por allí. Lo voy a estar buscando ahorita. Mis carteritas. Los perfumes míos de mi esposo. Mi monedero, mi vaporú, mi pintauña, mis goticas, una vela. Y esto es el hilo de los dientes. Miren, aquí coloqué este maceterito. Tiene las piedrecitas adentro. Que le vamos a estar colocando una matica para colocarlo aquí. Pero será con el encuentro de una matica que me guste, miren. Aquí es donde yo guardo mis cadenas, mis pulsas, mis cositas, mis joyas. Y aquí tengo yo mi biblia. Claro que sí, que no puede faltar. Y al piso le estuve colocando una alfombra. Se la voy a estar mostrando. Díganme ustedes qué tal. Se ve eso ahí. Se ve bien organizado, miren. En el piso estuve colocando esa alfombra. Esa alfombra es de Navidad, pero no importa. Miren ahí la matica. Aquí, donde está ese cargador conectado. Y es donde mis pospones de cargador. Se lo voy a estar dejando ahí mismo, igualito. Y miren para ahí. Estuve colocando esa penca de alfombra ahí. Cuando yo me levante, no pisar el piso frío. Díganme ustedes qué tal quedó la habitación. Yo siento que quedó bastante bien, bastante perfecta. Yo siento que la habitación se ve muy cargada. Yo quería comprar un vanity, pero eso va a ser más adelante. Todo es al paso. Con lo que yo tengo aquí, voy a organizar mi casita. Y voy a decorar mis casitas. Porque no puedo estar atacando a mi esposo. Cómprame esto, cómprame lo otro. Ya que estamos en construcción. Cuando nosotros nos mudemos, ahí que ustedes van a ver cosas bonitas. Con Dios mediante, porque vamos a estar puestos para nuestra casa. Y para las cosas que necesitamos. Ustedes me van a estar acompañando en todo. Yo espero que sí. Yo siento que esa mesita ahí se ve bastante bien. Ya que con el beauty, yo estuve guardando las ropitas del niño. Porque en verdad le hacía bastante falta. Porque estaba cogiendo polvo. Nada, yo voy a estar organizando toda mi sala. Ok. Y estar barriendo, estar trapeando. Que hoy ustedes y yo vamos para la iglesia. Con Dios mediante. Yo siento que la sala se ve un poquito vacía. Porque estoy quitando el espejo allá. Pero voy a estar guardando el aro de donde está el espejo. Vamos a estar desempolvando los muebles. Abriendo las ventanas. Vamos a estar guardando estos manteles. Aquí tengo una cubeta con agua para trapear. Pero primero voy a estar barriendo. Miren, eso estaba abajo de la mesa. La que lleve para la habitación. Eso, hay que guardarlo. No sé dónde lo guarden. Corridor de traste. Lo voy a estar guardando en la despensa o en la cocina. Vamos a estar organizando mi mesa. Y también vamos a estar fregando unos trastecitos que tengo aquí sucio para organizar mi cocina. Nada, empecemos aquí de una vez. De una vez. Ok, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Estuve comprando este paquete de media para el niño. Para la escuela, para salir. Ese trae tres media, miren. De diferentes colores. Miren ahí, de diferentes colores. Estuve comprando de esa media a mi esposo. Esta media a Nye para mi niño. Estas dos, miren. Una blanca y una negra. Para salir con él. Y esta media a Dida son mía, miren. Estuve comprando estos crocs al niño. Miren qué belleza. Estos son para la casa. Estos crocs blancos son para salir, miren. Estuve comprando algunas portalitas. Se las voy a estar colocando a los crocs del niño. Estuve comprando este paquetito de piedra. Miren qué hermosa esa piedra. Son para colocárselas a mi maticas. Voy a investigar a ver cómo se las puedo colocar a las maticas, miren. Estoy comprando este macetero. Miren qué belleza. En este macetero quiero sembrarle una maticas bien bonita. Voy a ver dónde la compro, dónde la consigo. Para echarle esta piedrecita. Miren qué belleza. Voy a guardar las piedrecitas ahí. Por el momento. Qué belleza. Están bastante lindas, miren. Vengan ya aquí en la casa para decorar mi hogar. Miren, y mi esposo estuvo comprando esta lámpara solar. Miren, este es un sensor en forma de cámara. Para él colocarlo en la casa. Donde se está construyendo. Miren ahí. Se lo voy a estar mostrando por dentro. Denme un minutito. Miren, tiene un panel solar encima que se carga. Y aquí están los bombillos en forma de cámara. Aquí tiene unos botoncitos que uno lo prende. Y estos son otros botoncitos de colores. Miren. Viene con esto, miren. Que uno le topa aquí y prende. El perro está descargado. Tiene que cargar. Sí, miren. Aquí están las medias para el niño. Para que vean de limpiecito y bien organizadito. Ustedes saben que en el cuero le quitan los tenis. Lo dejan así con las medias. Y a estos cromos le voy a estar poniendo sus cositas. De una vez. Para cuando él se bañe y se coloque esto. Y estos son para cuando vayamos a hacer alguna diligencia. ¿Qué ustedes opinan? Ya le estuve poniendo las postas listas. Estos cromos, miren cómo se ven. Bastante hermosa. Hay que consentir a nuestro niño porque se porta bastante bien. Y miren aquí el reloj que lo estuve comprando. ¿Quién es ese personaje, Josué? Ay, Román. Ay, Román, miren. Amor, es rama. Ah, la Capitana América. Ok. El Capitana América. Miren qué bonito ese reloj. Yo le pongo la obra y él se la descontrola. Miren qué belleza. Nadie. Esas fueron las cositas. Yo le estuve comprando al niño. No. Tengo un pan en la capitana. No. 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 No.